Bueno, pues después de tirarme aquí un rato buscando, he decidido poner el modo creativo O sea, sé que es fullería, pero es que me estaba desesperando Llevo aquí posiblemente una hora o no sé cuánto tiempo llevaré Sí, una hora y pico Y he descubierto que si pones aquí ¿Qué he puesto? A ver, ¿buscas aquí? Te vas al editor de texto con la T Lo pones aquí, tú buscas aquí el código, aquí abajo Locate Escribes locate Y aquí buscas Puedes localizar lo que sea, esto es fullería, pero para... Pero lo tienes que encontrar A ver, y buscamos aquí lo que estamos encontrando que es Ruined Portal O sea, que es nuestro portal... Creo que es esto ¿Será esto? ¿Nuestro portal reventado? Sí, será esto O sea, es... ¿Eso es exactamente? Vale, sí, se veis un normal A ver, lo he escrito, lo he escrito mal A ver, hay que darle al tabulador para que se escriba A ver... Locate Le das al tabulador Escribes y usas aquí el Ruined Portal Eh... Ruined Portal Tabulador Y entonces te marca aquí A donde está O sea, estamos en la misma altura El I Que es la misma altura Y está a 1019 bloques O sea, ojo al dato Lo he apuntado ahí Así que vamos a volver a verlo aquí Entonces lo que tenemos que hacer es ir a menos... Joder A menos 284 A ver si es eso Menos 200... No, menos Menos 2.384 Menos 2.384 Vamos A ver Porque madre del amor hermoso Menos 2.384 Y lo tengo puesto aquí en Es que he estado lanzando perlas de end O sea, fijaros Menos 2.000 Hacia... No, hacia el otro allí Creo que es hacia el otro allí Sí A menos 2.384 Y menos 576 Menos 576 Sería para allá Y menos 2.000 Vamos a... Vamos primero al menos 576 Menos 576 Sí Vale Y... Quiero enseñaros que lo estoy haciendo todo Aunque esté haciendo una fullería Pero la estamos haciendo juntos Que se vea que estoy haciendo una fullería Menos 576 Madre mía Y la hacemos juntos La fullería La estamos haciendo juntos Y si la estamos haciendo mal La hacemos mal Pero es que no me estaba encontrando el dragón Mira, más esmeralda ¡Oh! Diamante Vamos a escribir el diamante Muy discretamente Y ya que está Pues lo cogeremos luego ¿Para qué vamos a negarlo? Pero... Vaya... Vaya ruina Menos 576 A ver... Esto puede ser que lo acelere La fullería... Va a ser... Voy a... Voy a acelerarlo después en edición Posiblemente Ya que tengo que editar el vídeo Bueno, yo que sí Madre mía Menos... ¡Ah! ¡Mierda! Espérate Esmeralda 576 Soy imbécil Soy muy imbécil No hay diablos Es para otro lado Toto el culo Creo que va a ser mejor ir A ver... No sé ni para dónde estoy Creo que va a ser mejor ir Hacia arriba Y salir para arriba Y buscarlo para arriba Porque... Si no... A ver... Vamos para arriba Y voy a hacer un Superman Pero qué imbécil Seguramente alguien estaría echando espuma por la boca Pero si está yendo para el lado contrario Heliocentrista A ver... Y menos... Es para allá Menos 576 Menos 2038 Un Enderman Pero vamos a marcar aquí esto Con una... Ya que estamos Para que se vea desde lejitos Por si acaso algún día me pierdo Y quiero volver aquí Aunque ahí está Nuestras coordenadas A ver... Vale... Importante Vale... Menos 576 Estamos seguros de que es Menos 576, ¿no? Menos 576 Menos 2000 Trescientos Menos 576 Es... Hacia allá Madre de lo hermoso Pero es que va a estar atrás Y menos 2000 A ver... Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba Tu y yo Unidos Lucharemos los dos Volando, volando Siempre arriba Tu y yo Unidos Lucharemos los dos Juntos Podremos romper Un... Mira un poblado Que bien Vaya pedazo de poblado Vaya pedazo De poblado Realmente puede ser Que se haya jodido todo Al haber cambiado La versión Es muy posible Que se haya reventado todo Al haber cambiado La versión Pero es que quería ver Los colores que había Vale... Menos 576 Vale... Menos 576 Es exactamente Aquí Y ahora 2384 Pues es aquí Y ahora Para abajo Menos 2300 Es Aquí Vamos a ir poniendo Velitas Y intentando no romperlas Mira... Se escucha una araña Vale... He encontrado Algo No... A ver si No sería esto ¿No? A ver... Vamos a ver Aquí Marcamos esto Locate Un tonto perdido Con trucos No sé... Ojo Madre mía Que suma la cara Locate ¿En City será? Bueno... Vamos a ver A ver si no me he confundido También Tal... ¿Rinouson? Supongo que será esto Espérate Que me he confundido Otra vez Madre mía Que tontito que soy A ver Loca Todo esto lo voy a grabar Para que quede constancia De que soy imbécil M... ¿Hender City? Vale Hello dıly Nenksion Sh Jedi ¿Y no me? Un tonto ¿Y no me? Vamos a seguir picando para abajo, ha sido casualidad que encontramos algo. Aquí vamos a caer al vacío, sí, esto tiene dormita, efectivamente. De que caemos al vacío, vamos a taparlo. Madre del amor hermoso. Vale. Vamos a ver. Si no, me hago un portal al lado de casa y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues vamos a reventar todo aquí. Mira, al carajo. Vamos a reventar esto. Esto es así porque tiene que ser así. A ver si me he cargado esto. Vamos a hacer bujero. Creo que debería de haber respetado lo del agua. Vamos a taponar un poquito el agua. Vamos a poner el agua con oro. Vamos a no ser imbéciles. No, sí, vamos a poner el agua con oro. Y con roca. Vamos a poner el agua con oro. Madre mía. El mega fail. Joder. Vale. Vale. Pues ya está. A ver. Nada, carajo. Vamos a llenar todo esto. Yo voy a ir a matar a un dragón... Antes de nada. Veo a coger mi esmeralda. Veo a coger. Mis enderpearls que me costaron mucho Trabajo conseguirlas Esto también Esto también Mis chuletitas Mi espadita Esto es mío también Y este escudo que también me lo he hecho Y el palo, mi palo Y mi chuleta Y aquí tengo algo de comida Y bueno, me acabo de cargar mi cama Y mi carbón Que es mío Al carajo Tiene que estar aquí, ¿no? Pues vamos a hacer el agujero para que esté aquí Pachi Enajenado mentalmente No hay portal Se ha roto porque he cambiado de versión, ¿no? Al carajo Voy a hacer un portal Al lado de casa Por casinos Y... 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 ¿Está haciendo de noche? A ver, vamos a probar otro código A ver Pongo en la T A ver Time Set Vale, sí Die No, 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 se me olvida Siempre hace lo mismo Time Set Time Enter Y se hace de día Pues ya está Porque vamos a ver Como revienta esto Un casteller Detente Al carajo Ese Tito Es Tito Esto es la prueba de que aquí no hay nada. Si quiero hablar de estas, me está diciendo que está aquí. Pero es que aquí no hay absolutamente nada. Me voy a quitar el escudo viejo. Vamos a terminar este vídeo con una... ...una transposión drasquera. Eso era el portal que se me ha generado mal. Es que efectivamente hay una enajenación mental. Es que ni yo quería poner creativo. Debería haber una manera de poner más TNT a lo largo. No, 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 no. No, no, no. Vamos a empezar a prender fuego a cosas. Y efectivamente... ¿Cómo podéis comprobar? Muere el episma. Muere el episma. No hay... ¡Oh! Espérate, que todavía es eso. Ah, pues mira. Esto es lo que tenía yo. Esto es lo que tenía yo. Sí, esto es lo que tenía yo. Esto es lo que tenía yo. Y esto es el... Esto es lo final, lo último. Espera. Espera. ¿Se puede menear... ...con dinamita? Ah, espera, que bien. Acabo de descubrir una cosa. Pues nada. Voy a terminar de reventar mi no portal. Mi no entrada. Porque es que estoy... ...enajenado mentalmente. Exocido, bien. Puedo reventar todo esto. Incluido los diamantes. Uy, que a gusto me voy a quedar. Creo que, me que a gusto me... Mientras ya, mi casa, pues iré allí. Bien, pues nada, con esto nos vamos a despedir un besazo, sed felices, por lo segundo, espérate, espérate. Que está aquí, que está aquí, que la violencia es la solución, vamos a levantar esto, ya que estamos en la solución, pues ya está, venga, pues sí, ojo al dato, la violencia era la solución. Madre mía, no lo habría encontrado en mi vida, pues lo que se encontró, y eso sí, es posible que se nos haya liado un poquito, más de la cuenta, creo que, creo que se nos ha liado. Pero bueno, ya, como lo ha prometido, en el siguiente vídeo, vamos a entrar aquí, venga, madre mía. Una foto con esto, un besazo, sed felices, y hasta el próximo vídeo. Madre mía, madre mía.